Yo cojo un pique cada vez que me dicen que la edad es sugestiva, no, la edad es un estado de, mire el espíritu, la edad es lo peor que hay, no ven a mi con esos cuentos que me vienen a tontar muchísimas veces, no, la edad es una cuestión de un estado de ánimo, la juventud está en el espíritu, oye yo puedo tener el estado y el ánimo que yo quiera, son 65 caballos de fuego, Bueno, pero si usted con 65 es como yo lo conozco, realmente, oye, oye es muy fuerte y eso que él no hace ningún tipo de ejercicio más que subir el cuarto piso dos veces al día, no, no, cinco y seis veces ya, no, lo que sucede es que me he llevado mucho de ti David con algo que es muy cierto que tú le dices, la gente cuando vamos entrando en edad no ponemos, pero que usted entró hace mucho tiempo, exacto, entonces no podemos estar poniéndonos a hacer ejercicio, no, Como que no, es que esos músculos, ya esos músculos no aguantan, esa es una recomendación errónea de parte de ustedes, realmente, realmente los ejercicios, cuando usted llegue allá, usted verá cuando usted llegue amiguita, los ejercicios nunca están de más, siempre son importantes, pero que yo no he dicho los ejercicios, yo he dicho levantar peso, Ahora, bueno, hay que ver, hay que ver si él tiene, yo digo como gente que se meten a un gimnasio y comienzan, y a caminar, qué sé yo, cuántas horas, no, 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 porque todo tiene su límite, con 15, con 10 minutos ya, con 10, no, usted debe, no, usted debe hacer por lo menos una hora de carne, diario, 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 señores, cambia, Déjeme felicitar a nuestro amigo Adriano de la Rosa, que está de cumpleaños el día de hoy, felicidades Adriano, como le dicen Adriano, el santo, pero que barbaridad, ese señor para que le diga nada, el santo no, la santa, no, pero, no quería decirlo, como quiera usted se le, Adriano te quiero y te amo y te quiero como quiera, no importa que te digan santo o santa, Muchísimas felicidades, santo de mi devoción ya, tú un beso, felicidad, ahí está, Adriano de la Rosa, un hijo querido de la Sánchez Bermúdez, Felicidades Adriano, compañero de los medios, de muchos años, un gran periodista, un luchador por la democracia, estuvo enrolado siempre en los clubes, en el aspecto cultural, un declamador, un tipo que siempre ha estado del lado de los medios, los mejores intereses del pueblo, PRDista, masacrado por el PRD, nada más lo utiliza el PRD para, al igual que a usted lo ha utilizado siempre el PRD, el PRD, exactamente, toda la vida, pero ya, y que utilizó su voz también, a usted lo utilizaron como un preservativo, y luego lo tiraron a la basura, pero es verdad, eso fue lo que hizo el PRD, muchas cosas, y sobre todo el grupo de Danilo Medina, Danilo Medina, que lo utilizó, lo utilizó por más de 14 años, y luego le dio la gran patada, la patadita de la suerte, no, fue de la despedida, la suerte, señores, la naturaleza ha estado golpeando a varias ciudades, en estos días, y realmente lamentamos mucho, porque en México ha ocurrido una situación muy triste, un sismo que creo que ha cobrado la vida de más de 30 personas, 8.4, en la escala de Richter, atención, se sintió en otros países, se sintió en toda Centroamérica, porque fue en el sur de México, colindando con Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, en Huasaca, cerca de Chiapas, por Chiapas, por ahí, hubo un movimiento telúrico de 8.4, y a las 10.45 de la mañana, se habían registrado, según el sismológico de México, 266 réplicas, las imágenes son muy impactantes, la de menor intensidad, de esas 266, se pudo medir en 4.6, hubo 13 réplicas de más de 6 grados, usted se imagina, 6 grados es otro, otro terremoto, otro terremoto grandísimo, 8.4, y decirle, eso es algo terrible, compañero, yo quiero decirle a, sigan pasando las imágenes, que me excusen algunos comunicadores, no digan en la radio, en la televisión, temblor de tierra, hubo un temblor de tierra, un movimiento telúrico, que tembló la tierra en México, ahora usted se quiere meter a profesor, ahí es cuando las capas freáticas, ahora usted se va a meter a profesor, aquí en el programa, a liberar energía, decía, es que se oye feo, Arely, una persona en radio, en televisión, dice, tembló la tierra en México, no, sí, pero eso es de conocimiento, eso es para la gleba y su recta, el populacho, es que hay que leemos, en sus rectos, en la comunicación, no, 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 miren, decirles que es en la escala de Richter, porque hay, ah, sí, porque hubo uno que dijo, de Zafir Simpson, de Zafir Simpson, esa es la escala de los ciclones, la escala de los ciclones, la de Richter no está en los ciclones, esa es de los movimientos telúricos, exacto, la de Richter es para medir los terremotos, exacto, los movimientos telúricos, y la de Zafir Simpson, exacto, esa es para los ciclones, huracanes, que es el nombre de unos esposos, una pareja de esposos, ustedes están analizando esas cosas, y decirles, y decirles, disculpe, que cuando sucede un movimiento telúrico, son las capas freáticas que comienzan a desplazarse, y a buscar su nivel, y comienzan a liberar energía, según decía, ese gran ingeniero Franco, un conocedor, que era el encargado de la escuela de ingeniería civil, de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, ¿por qué se llama el movimiento de la tierra? o sea, cuando la tierra está haciendo, liberando energía, liberando la energía, esos son movimientos telúricos, las capas freáticas, nunca se me olvida eso del maestro Franco, cuando hablamos, cuando nosotros hablamos de capas, la tierra está compuesta por capas, usted sabe cuando, como hoy es viernes, que se puede farandulear un chin, hoy es viernes, se puede farandulear un chin, usted habla de capas freáticas, yo me recuerdo a Esteban Rosario, me acuerdo de Esteban Rosario, que dijo un día en el programa, que lo que nosotros, el equipo, éramos un grupo de analfabetos, y Esteban Rosario, nunca en su vida, había oído la palabra, que ya nosotros, la hemos azonado, y pasamos eso hace tiempo, y él nunca había escuchado, la palabra capas freáticas, y no se atreve a sentarse con nosotros, con nosotros tres, a hacer un programa, Esteban Rosario es un buen periodista, y un buen investigador, hay que sacarle su comida, que haya desvirtuado, desvirtuado, el papel del periodista, la razón, la razón de ser, Esteban Rosario es un buen periodista, de un elemento, en la comunicación, son dos cosas, hermano, Esteban Rosario es un buen periodista, investigando, cuando hay litis, entre personas, para saber, con quien él se involucra, para chantajearlo, pero hasta para eso, hay que ser inteligente, venga, señores, hasta para hacer maldad, hay que ser inteligente, genio del mal, desde el sismo, en México, caímos, hasta la República Dominicana, con Esteban Rosario, eso pasa a veces, porque es viernes, hay que farandulear, el programa, van capas, realmente, los ánimos, no están mucho, para faranduleo, porque hay muchas cosas negativas, lo que pasa, es que este es un programa variado, y que nosotros, le damos esa particularidad, sabemos, que tenemos muchas calamidades, en el Caribe, que el ciclón, que el huracán, aumentó la gasolina, usted debería estar, no, 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 espérate, usted debería haber venido, vestida de negro, por la gasolina, realmente, sí, porque por ejemplo, yo no recibo, yo no recibo gasolina, de ninguna institución, del estado, yo no recibo, ese, esos bonitos, ese patrocinio, cuando yo voy, y tengo que decir, tres mil, dos mil, a mí, me duele en el alma, que hay mucha gente, que no le importa, que la gasolina, suba o baje, como son los funcionarios, porque ellos tienen, su gasolina, su combustible cubierto, y el de sus familias, y amistades, y vehículos, vehículos, vehículos de alto cilindraje, es de seis, y de ocho, usted debió venir de negro, realmente, si debía hacerle el dúo, siete pesos, le aumentaron a la gasolina, van catorce, en dos semanas, tranquilo, dos semanas consecutivas, realmente, pero este ha sido, un golpe fuerte, el de hoy, con este, un golpe bajo, con este anuncio, cuatro años más, y después hablamos, con este anuncio, de industria y comercio, con relación al precio, de los combustibles, la gente está, con el grito al cielo, porque, ha sido muy drástico, todo, se armó, distingó en el PLD, dijo el, el profesor izquierdo, que dice izquierdo, que Leónel Fernández, digo, ya eso nosotros, lo habíamos manejado, en el programa, pero el profesor izquierdo, dijo hoy, que Leónel Fernández, va, como candidato presidencial, con el PLD, sigue el PLD, con reelección, lo que usted ha dicho aquí, como quiera, va, lo dijo, la figura, número uno, o sea, un leonelista, el leonelista, como diría, todos sabemos, el activista, de esa campaña, el activista, de esa candidatura, de esa corriente, el número uno, en Santiago, y el Cibao, el profesor izquierdo, que León, va como quiera, lo han orillado, por eso, o lo han desorillado, lo han orillado, lo han mantenido, miren, en el saco del olvido, han puesto al profesor izquierdo, es un excelente funcionario, y cuando le ha tocado, ahí están ellos, los muchachos, lea, que yo no veo de tan lejos, bueno, la gasolina premium, se venderá, a 221,80, la gasolina regular, estará, a 207,70, el gasoil, óptimo, se venderá, a 169,60, el regular, 154, el Astur, 131,90, oiga, eso es para los aviones, no, entonces, ese que, por ejemplo, el ministro de, de obras públicas, que aquí tiene una flotilla, de aviones, de cuestiones de esas, miren cómo es, miren su combustible, cuánto es, 131,90, lo que pasa es que ahí no hay gran consumo, ahí no hay gran consumo, y entonces, los dividendos, dice que el querosene, 157,80, el full oil, 99,35, gas licuado de petróleo, 108, ay, me subieron el gas, Dios mío, el gas natural, 108,80, y el gas natural, que eso no lo consume nadie tampoco, 28,97, hay como dos bombas, hay como dos bombas en el país, de gas natural, sí, bueno, ay Dios mío, regalo, regalo para la república, de este gobernazo, de Danilo Medina, celebrando, celebrando, que Irma, no causó gran daño, a la república dominicana, entonces nos van a causar el daño ellos, con el combustible, así mismo, porque caramba, así mismo, aparte de que, aparte de que hay una, una fiesta generalizada, una fiesta generalizada, yo debo protestar en grande, entre los, los que componen las asociaciones de supermercado, colmado, colmado, están celebrando, están celebrando, claro, por las grandes ventas, los supermercados se quedaron vacíos, que han tenido en esta última semana, ellos se están celebrando, y aparte de eso, nos subieron siete pesos a la gasolina, de parte del gobierno, es para que este pueblo se vaya por la borda, porque eso no le hace nada a los funcionarios, porque ellos ni compran gasolina, ni compran nada de eso, todos ellos tienen subsidio para todo, tienen ticket para esto, ticket para aquello, ticket para allí, ticket para aquí, para el supermercado, usted sabe que no tiene ticket para nada, María de los Santos, y María está ready para prensa, vamos a prensa con María de los Santos, regresamos en breve, las últimas llegan primero, al instante, con María, en México, un sismo de 8.4 grados, en la escala de Rister, sacudió el sur de México, a las 11.49 de la noche del jueves, hora local, dejando al menos 35 muertos, el servicio sismológico nacional, reportó el fenómeno, se localizó en las cercanías de Pijijia Pan, cerca a Chiapas, en Chiapas y Oaxaca, se registraron el colapso, de numerosos edificios, entre ellos, varios hoteles y edificios públicos, los cuales, no estaban ocupados, por el horario no laboral, en que se produjo el sismo, los detalles en Noticias al Punto, con Mariel Trinidad, yo soy María de los Santos.